Estas plantas las hemos puesto al sol para que ganen un poquito con la luminosidad La pueden ver, lo pueden ver acá están todas nuestras plantas Esta es nuestra carambola que continúa alambrada Miren, miren como está hoy día nuestra carambola Esta alambrada la hemos puesto en un colador para que su tronco pueda anchar Así está el día de hoy nuestra carambola Hasta más vernos amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!